Ah, no me da muy bien 1, 2, 3 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro, para todos los que no me conocen Y este es mi refrigerador He cambiado de lugar y todo Así que, no importa, no importa No he venido a hablar de eso, no he venido a hablar de nada Hoy me quedé en mi casa, porque afuera hay demasiados bichos Y me da miedo salir, porque soy una nena No, mentira Me he quedado porque quiero hablar de un tema súper interesante Es algo así, wow, algo que no van a creer ¿Para qué les estoy diciendo? Si ya está en el título, o sea Pero a ver, les voy a explicar qué es esto Qué es esto de mujeres sobrantes O sea, porque suena posible Suena feísimo, suena feísimo la verdad Mujeres sobrantes ¿Por qué mujeres sobrantes? ¿Qué es mujeres sobrantes? Voy a empezar hablando de... De algo No sé de qué todavía A ver ya Saben que China está llena de tradiciones Llena de cultura Costumbres Entre esas cosas Entre todas sus costumbres Creencias Todo eso Hay algo que Bueno, ellos consideran como que Sí o sí se debe hacer Algo obligado Algo bien importante Algo así Como que, o sea Se tiene que hacer Porque se tiene que hacer Y es el matrimonio Las mujeres Los hombres Están obligados Prácticamente a casarse Tener hijos O sea Tener su familia Es como que una obligación Es como que O sea, no hay una forma De pensar tu vida Y no hacerlo Porque eso no está bien visto Prácticamente No casarte Es como que una deshonra A tu familia Como que faltar al respeto Como que algo así Está visto aquí No terminas solo ahí La cosa es que Hay como que Una edad para hacerlo Y si no lo haces en esa edad Pues Todo mal Hay una edad mínima Como en todos los países Hay una edad mínima Para casarse Y hay como que una edad Máxima Para hacerlo Obvio Si estás en la edad mínima Y lo haces antes de eso Obvio Es delito No puedes hacerlo Y te vas a la cárcel Pero si estás En la edad máxima O sea No es delito Todavía puedes hacer No puedes tener 100 años Y te canta Si lo haces Que bien por dos Pero la cosa es esta Hay un término Acá en China Un término Bien feo Que es Shenyu Shenyu Es como que O sea No hay otra traducción La traducción más literal Es Mujer Sobrante He estado averiguando Les he dicho Les voy a poner imágenes Para que no piensen Que yo solito Me estoy inventando Y yo solito Estoy hablando Porque quería saber Una edad exacta A la que es esto He encontrado edades Como que De 25 24 27 28 Pero va rondando Por ahí Yo he puesto un promedio De 25 años A partir de los 25 Para arriba Si no te has casado Acá Eres como que Considerada Una mujer sobrante ¿Qué pasa con esas mujeres sobrantes? O sea ¿Qué son? No es que No es que son Feas Digamos No es que por feas No han conseguido a nadie O sea No No es que porque están viejas Tampoco Porque No No Nada que ver Es más Conozco así Que están bien Están secos Son varios factores Ya Los que hacen Que no hayan podido Conseguir Pareja No se hayan casado No es que O sea Que han fracasado En la vida Por lo general Estas mujeres Sobrantes Ya no quiero decir Mujeres sobrantes Porque es súper Orible Para mí Es súper Orible Decir eso Van a decir Van a decir Mujeres solteras Eso es más fácil Ya Esas mujeres solteras Son por lo general Mujeres que han sido Ehm ¿Qué se dice? Ah ¿Cómo se dice? Successfully Successful Es ¿Qué es eso? Éxito Ah Son por lo general Mujeres que han Que son Exitosas En el ámbito laboral Con un buen trabajo Con un buen sueldo Ya me ha hecho calor Un ratito Odio la calor La odio La odio ¿Qué has hecho? Está caído ¿Qué está haciendo? No te muevas No te muevas Sigue grabando Sigue grabando Sigue grabando Esta cosa Ya vamos a armar Otra vez Ja 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 Se sigue cayendo Las cosas Y ahora si Está listo Creo que era ahí Ya pues Después de haber Destruido Mi estudio Ya lo he vuelto a armar Mi estudio Ja 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 Mi casa Mi cosa Esta Ya he vuelto a armar Así que ahora si Otra vez Tengo que recordar ¿Qué estaba diciendo? Porque siempre me olvido Las cosas ¿Qué estaba diciendo? Ya sé ¿Qué estaba diciendo? Estas mujeres No son Así Que les va mal En la vida Les estaba diciendo Que son Exitosas Digamos En el ámbito laboral Que tienen un buen sueldo O sea Tienen una buena posición Estudios Es más que licenciatura O sea Tienen su posgrado Aparte Tienen su maestría O su doctorado Incluso puede ser Económicamente Les va bien Tienen su casa Muchas de estas mujeres Tienen su propio lugar Donde vivir Tienen su auto O sea Lo tienen Todo Estas cosas En vez de ayudar Acá en este país En vez de que sea Algo bueno Para la chica Es algo que asusta A los chicos Es algo que aleja Es algo que dice No yo con ella No quiero nada ¿Por qué es esto? Pues es porque A los hombres No les gusta Ser menos Que a las mujeres No les gusta Por ejemplo Que tengan un peor trabajo Que ella Obviamente No No puede ser eso Mejor si la chica No trabaja Mejor Si se queda en la casa Cuidando a los hijos Mejor Si no sale Esa es la mentalidad Que tienen acá No van a querer Algo Con una mujer Que trabaja Y trabaja súper bien De paso Y que le va mejor Que a él Que tiene más Estudios Que él O sea No, 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 no No les gusta Y no les va a gustar Eso es algo Que les perjudica O sea Que si estas chicas Si estas chicas Solteras Quieren casarse Quieren tener su familia Quieren dar gusto A su familia Quieren No desondarla Y todas esas cosas Tienen que dejar Su vida Tienen que dejar De trabajar Tienen que dejar Tienen que Dedicarse a su casa Y a su marido Y a sus hijos Y todo eso O sea Tienen que dejar Todo lo que son ¿Creen que van a querer? O sea Solo por casarse Van a querer hacer eso No No lo van a hacer Pero no es bien visto No es bien visto Por la sociedad Por sus propios amigos Por su familia No es bien visto Por nadie Por eso se les da El nombre de Mujeres Sobrantes Son mujeres sobrantes Son mujeres que están ahí O sea Que sobran Esa es la definición O sea Eso es Eso es La palabrita Eso es lo que dicen Yo sigo de calor La última vez Que me estaba Refrescando Con esta cosa Es destruido mi casa 25 años ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer Que sean 25 años? Yo puedo creerlo O sea Cuando en otras culturas Se supone que A los 30 años Eres todavía joven Todavía Tienes mucho Por delante Pero acá 30 años No te has casado O sea ¿Qué? Ya estás Pobre de vos O sea Ya no tienes futuro Ya no tienes Nada más Que hacer acá Pueden creer eso O sea Incluso Incluso Les voy a poner un ejemplo Hay una película Si tuviera 30 ¿Recuerdan de esa película? Una niña Desea tener 30 años Porque a los 30 Que no se acuerdo Que Pero es la mejor edad Y era soltera Y ni siquiera Ni siquiera Se le pasaba por la cabeza Casarse a los 30 años O sea Y acá a los 30 años O sea No es vista como joven Es vista como una mujer mayor Pueden creer esta diferencia Y pueden creer lo Zaro Y lo feo De esa palabra Y lo feo O sea Pobres chicas Pobres de esas chicas Mujeres Pobres de esas chicas Que les vean Y que les presionen Así tan feo En todo lado ¿Saben qué? Para año nuevo Dicen que El O sea La presión Aumenta Les voy a decir Por qué En año nuevo Año nuevo chino No el año nuevo de allá Es el año nuevo chino de acá Las personas O sea Les he contado Que estudian en otras ciudades Para los que no han visto mi video De cómo son las universidades en China Vayan a ver ese video Y van a entender un poquito más Vuelven digamos De donde están estudiando A sus Casas A su ciudad Donde están Con su familia Los que están trabajando En otras ciudades Igual vuelven A la casa Donde están sus papás Vuelven Porque toda la familia Se reúne Es una fiesta familiar Y la pasan en familia De todo lado O sea Vienen de todo lado La costumbre Es que Vayas a tu casa Y a cierta edad Mayor Tienes que llevar A tu pareja O sea Presentar a tu pareja Porque ya estás En planes de casarte ¿Me entienden? Si no lo haces Bueno Te van preguntando ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo te casas? ¿Para cuándo? Cada año Cada año ¿Se imaginan La presión Que tienen? Es por eso que O sea Tratan de inventar Crear Varias Posibles Soluciones Pero No sé Qué tan soluciones Sean Por ejemplo Hay una Solución Que es Alquilar novias Novios ¿Uy can? En otro video Les voy a hablar Más detalladamente Sobre eso Pero es una solución La pueden alquilar La solución O sea Los padres Digamos que quieren ayudar A sus hijas Bueno no es ayudar Según yo es Perjudicar mal O sea Según yo Deben quedar super mal Estas chicas Les voy a decir por qué Tratan de ayudarlas Y han creado Y han creado En Shanghai Una plaza Bueno en una plaza Han creado Un espacio Que es para Ofrecer A sus hijas Para que se casen Con alguien O sea Consiste en que Los padres Van a la plaza Y ponen los datos De sus hijas En un papelito Como si fuera Un departamento Como si fuera Que están vendiendo Algo Y ponen así Las especificaciones De lo que venden Un auto Por ejemplo Van y lo cuelgan Ahí Uno va Busca Y ve Que mujer Le conviene Entre estos datos Digamos Lo que ponen Es la edad Estatura Peso Color de piel Cuanto gana En que trabaja Que estudios tiene O sea Todo lo más detallado Posible Para que puedas Escoger quién ¿Pueden creer esto? O sea No puedo creerlo Yo no puedo creerlo No puedo creerlo Cuando vaya a Shanghai Voy a ir A ver Esa plaza Y ese mercado De novias Que creo que se llama Algo así Porque no Es algo increíble La verdad No puedo creerlo Pobres Chicas O sea Ya me imagino Estar caenando por ahí Y ver tu foto Y ver tus datos Y que digas O sea Que Que Están en siglo XXI No pueden ofrecer A sus hijas Dios Ok En culturas diferentes No se puede decir Nada Imaginen lo difícil Que debe ser encontrar Un chico Con todas estas especificaciones Que tiene que tener la chica O sea Que prácticamente La chica No tiene que ser Nada 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 Para conseguir un chico Lo único que tiene que ser Es linda Se acuerdan El video Todos los que han visto El video De la chica Ideal Acá en China Las expectativas Los requisitos Que tiene que tener La chica Para ser linda No han visto Vean Y se van a enterar Son tres cosas Que tiene que cumplir La chica Solo estas tres cosas Y nada más ¿Te imaginan? O sea ¿Te imaginas vivir Solo para eso? Y no trabajar No tener que hacer Nada Aunque quieras Y si no lo haces Te tienes que atener A que te llamen Mujer sobrante Puedes creerlo O sea No puedo creerlo Bueno pero en lo que estaba averiguando Y todo eso También he visto También hay un término Que se llama Shen Nan Que es para los hombres Igual es hombre sobrante La edad obviamente Es mucho más alta Pero digamos que La presión No debe ser tanta Depende que tan Successful Como era Exitoso Que tan exitoso Sea Mientras mejor trabajo tengas Mientras mejor ganes Mientras mejor posición profesional tengas Mientras más casas tengas Más autos tengas Mucho más fácil Encontrar A una esposa Es así de O sea suena horrible Pero es así de fácil Es así de fácil Porque Son muy materialistas Por acá Les importa mucho Esas cosas O sea Dinero Y dinero Y Bueno el dinero El dinero Entre otras cosas Su casa O sea El dinero Ok El dinero Según yo Lo que pienso La presión debe ser menos Porque Bueno Mientras mejor seas Más chica Entonces puedes escoger más Pero para una mujer no es así Porque Tienes que renunciar a tu vida Prácticamente Me imagino que no debe ser bonito Para nadie No hacer nada Y estar dispuesta a no hacer nada Solo para Que la sociedad Para que tu familia Para que tus amigos Te vean bien Es algo que No solo piensan Digamos Con las mujeres chinas También con mujeres extranjeras Con chicas extranjeras Conozco una que otra persona Por acá Que es de O sea De Tienen unos Veintinueve Treinta Algo así Yo sé Sé Les han dicho Los mismos chilos Con la misma mentalidad Que tienes Porque es obvio O sea Es para entender Ellos piensan así No piensan como nosotros Y a ellas les han dicho O sea Uy ya no te vas a poder casar Uy bueno ya Vos ya no puedes casarte Ya nada Que pena Ni modo Cosas así Y pues Ese ha sido el video de hoy Algo súper interesante La verdad Súper raro No te lo imaginabas Estoy seguro Que no te lo imaginabas Así que para todos Los hombres Que están Vendo Que están vendo Para todos los hombres Que están viendo Pues ya saben Pueden venirse Acá para China Van a encontrar Una mujer Con plata Van a encontrar Una mujer Con buen trabajo Con auto Con todo Y aparte soltera A los extranjeros Creo que no nos importa Que la mujer gane más O bueno O bueno No sé No sé Cómo piensen ustedes No sé Háganmelo saber En los comentarios Díganme Si piensan igual Los chinos O no Rarísimo Y las chicas Igual O sea No piensen así ¿Verdad? O sea O soy yo el único raro No sé si soy yo el único raro Háganmelo saber En los comentarios Porque ya me he puesto a pensar Porque para mí Para mí Es rarísimo Es súper rarísimo No olviden seguirme En mis redes sociales En Facebook En Instagram Un jengibre Súper raro Que hay un jengibre aquí Pero bueno No sé dónde va esto Porque al ser No olviden seguirme En mis redes sociales Facebook Facebook Instagram Donde se van a entrar Como esta Muchas otras cosas Cualquier pregunta Que quieran hacerme Cualquier consulta Que me hagan Pues Me escriben Me escriben Lo más ahí Yo siempre estoy respondiendo A toitos A toitos A toitos A toitos A toitos Me lo paso todo el día Respondiendo Mi celular Mi batería Ya se muere Porque estoy respondiendo Pero no importa No importa Así que síganme Síganme Y se van a enterar Muchas otras cosas Suscríbanse Para enterarse Cada que suba un video Si es eso Lo es Sí porque dicen Que llega la notificación No sé Siempre me dicen No me llevo nada No me llevo nada No es mi culpa O sea Suscríbanse Dos veces Y creo que eso es todo Yo no estoy muriendo De calor Aquí Ya no poder más Por lo menos No hay bicho Hablando de bicho Me he acordado De una meja Que le ha picado Una super araña Y que ahora es Spiderwoman Un saludo para ella Me he dicho que le salude Así que un saludo Para ella Saludos Saludos Y saludos Para las personas De México También que están enviando Imágenes de su clima Que creo que están A 50 grados No puedo creerlo Yo me muero con 30 Así que Saludos a todos Ya que se están muriendo Con la calor Saludos Los admiro Los admiro Mucho Así que Yo me voy Y nos vemos La siguiente ocasión Chau 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 Chau